más activa y dinámica de esta era, Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Bueno, tenemos otro viernes también bastante movidito en la City porteña. La subida del dólar sorprende justamente en este nuevo prefinde con un dólar libre a 498 pesos con 32 centavos. A último momento realmente está habiendo bastante movida tirando hacia arriba. El dólar libre, el dólar turista en 530, el dólar Banco Nación en 264,65 centavos y el contado con liqui en este caso en 520,78 centavos. Riego país en este prefinde de la City porteña en 2.437 puntos. La realidad de lo que pasa en los mercados en estas horas. Bien, Galácticas y Galácticos, vamos ya mismo a darle la bienvenida a uno de los grandes observadores de la política de estos tiempos. Un dirigente político de muchos años de trayectoria. Le damos la bienvenida a Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? Gracias por acompañarnos. Un gustazo. ¿Cómo va eso? Gracias a ustedes por invitarme. A mí me gusta que el diálogo sea en la computadora, en el teléfono, como veo poco, me molesta. Está bien, está bien. Ando a pelear. Bueno, viene bien porque por lo menos tenemos una imagen más firme, más estable. Julio, ¿cómo estás viendo toda esta serie de disparates que están generando los propios dirigentes, algunos de ellos bastante impresentables, de la política argentina en estas horas? Porque es un desbarajuste de temas realmente que no termina de sorprendernos, ¿no? Yo creo que la política argentina no tiene estadistas. No los tiene. No los tiene. Entonces, no los tiene. Si vos te cruzás a Uruguay, a Brasil, a Chile, encontrás políticos de estirpe. En la Argentina eran Cristina y Macri con el doble de votos en contra de la favor, o sea, no tienen prestigio. Y me parece que la política ha quedado como atada a los negocios. Los grupos económicos manejan los partidos. Y las ideologías no pesan, no existen. Entonces, vos tenés que pensar que el partido más importante hoy es la Fundación Mediterránea, que es un grupo de propietarios cordobeses que ya nos trajo a cabalo y destruyó un buen pedazo de nuestra economía. Parece que les quedó corto y quieren destruir un poquito más. ¿Y cómo se admite esto, Julio? Porque cuando uno empieza a analizar lo que pasa en la Argentina, como que volvemos siempre a repetir la misma historia, con los mismos errores, con los mismos personajes, que nos quieren vender algo nuevo, algo diferente, que no es tan así, ¿no? La Argentina fue patria hasta el 70 y pico, con todos los partidos, ¿eh? Con Prondisi, con Ilia, con Lanús, con Perón, con todo. Fue patria. Yo fui diputado en un país que tenía 4% de pobreza, ningún subsidio, porque no era necesario, y una deuda externa secundaria. Y no había inseguridad. Eso termina en el 76. Por eso cuando Macri dice 70 años, Esper dice 80 años, debe ser la edad de un tío de ellos. Pero no es la crisis de la Argentina. La crisis de la Argentina es de la gente que está acá. Hay como un retraso permanente, ¿no? A volver a intentar utilizar las mismas fórmulas que ya las hemos conocido y que han sido erróneas, que nos llevaron justamente a una constante debacle y crecimiento de la pobreza como la que estamos viendo en los últimos tiempos. Lo esencial es el cincuento de la crieta. Yo lo más inocente que conozco es el grupo que cree que los que roban son nosotros. Esa es la inocencia absoluta. Dice, los otros roban, los míos no. Si la cara es el eje ideológico, es la complicidad. La destrucción de la Argentina se hace en manos de un grupo político, sindical y económico que se ha apropiado de los medios y de los medios de producción y fue concentrando lentamente. Fíjate que en Buenos Aires ya no hay ni carniceros. No hay kioscos, los kioscos son de una cadena. Entonces, esto es la concentración económica. Es tan grave como el marxismo. No hay liberalismo eso, ¿eh? Eso es saqueo de la sociedad. Cuando los bancos se quedan con todos los negocios, cuando el panadero al que vos conocías pasó a ser una cadena de panadería y el farmacéutico pasó a ser un farmacéutico, es la destrucción de la clase media. Y eso se hace en nombre de qué libertad. Eso se hace en nombre de la estafa. Es muy cruel, muy duro lo que nos viene pasando, pero como que esta globalización que se viene dando en la Argentina no es pareja, es muy despareja en cuanto a todo esto que vos planteás, porque justamente los mismos actores que llevan y que producen estos daños son los que salen a la palestra a presentarse como los grandes salvadores de lo que ellos mismos han generado, ¿no? Pero esto es así porque hasta el momento la reflexión no existe en la Argentina. Yo le digo a todos mis amigos, pero ahorita, la aparición de Carlos Paine como periodista dio varios escalones de ascenso en la mirada, porque la mirada de la política, vos cambiás de canal, hay un canal que se debe acusar a Macri y otro que se debe acusar a Cristina. Ahora, vos y yo, que vemos dos minutos de acusación, bostezamos y vamos a ver una película en Netflix, ¿o no? Más bien, sí, es así. Se aprende mucho de cocina, porque la cocina es uno de los que más... Y además como denunciadores seriales. Ahí está la cosa. No hay un debate serio en la Argentina en los últimos años, no hay un compromiso de estos hombres y mujeres que ingresan a la política, muchos de ellos con el solo afán de enriquecerse indebidamente, y eso lo demuestran abiertamente con una actitud de impunidad que es muy agresiva, es muy violenta, ¿no? De los dos lados, ¿eh? Eso, si yo siempre cuento una historia que es clara, antes de asumir de presidente, Macri me convida, me invita a almorzar, y estaba Durán Barba, Federico Pinedo y Gabriel Amiquetti, y me dicen qué pido yo para entrar al PRO. Y yo digo que si le devuelven el juego de Palermo a las instituciones de bien público para que levanten a los caídos de la calle, yo me afirio al PRO. No me llamaron más. Es complejo, ¿no? No, es complejo, no. Es simple. Algún curro hay que devolver. Porque lo que hicieron con Menem fue repartirse el Estado como si fuera una caja de bombones. Cuando vos privatizás lo que da pérdida, es porque te estás arreglando un pedazo de subsidio, ¿o no? Yo te doy amor. Ganó, sale 800 por mes, me pedís un palo y me devolvés 200. Si el capitalismo de pérdida no se inventó en el mundo, es un invento nuestro. La cometa de siempre, estar ahí dependiendo de eso, del porcentaje para concretar determinadas cuestiones. Destruyeron el ferrocarril. Para eso, digamos, nosotros fabricábamos la locomotora y en nombre del peronismo importaron durmientes y vagones rotos de España. ¿Sabes cómo se llama eso? Coima. Cometa, claro. Corrupción, corrupción. Claro. Ahora, dentro, vos... Esa es la corrupción. Sí, vos haces un... Después, cuando se estaba... Yo acompañé a Mauricio. Sí. Cuando Dujón le dice la virtud del kirchnerismo fue no dejar deuda y se llevan 47.000 palos sin dejar que un jardín de infarte, ¿están haciendo la contracara de las manos o no? Entonces, yo la verdad que lo acompañé a Macri tres meses porque en mi casa nunca le acepté ni un cargo ni un peso. Pero el tema es pichetizamos todo, picheto el tubo, todo Menem, todo Néstor, todo lo que tiene, todo Macri. Lo ponen de primer candidato. ¿Cómo es? Digamos. ¿Cómo es la imagen esa? Tiene un tipo que, digamos, labura para el dueño. Qué difícil esto que vos planteás realmente porque es como abrir el corazón para transmitir tal vez algo que puede resultar desagradable para muchos de estos dirigentes que todos sabemos están en connivencia con los hechos de corrupción que viene sufriendo la Argentina. Pero, ¿ves? ¿Hay alguna manera, alguna forma de poder revertir eso? Porque esto yo lo vengo escuchando hace muchos años. ¿Recuerdo? El problema es solo saliendo de la grieta. Este cuento es que de un lado si la Fundación Mediterránea tiene que cerrar la puerta a hacer una autocrítica porque lo que no podés es darle la política a los ricos para que la manejen ellos porque entonces tiran a los pobres a la calle y se llevan los dólares afuera que es lo que está pasando de golpe para acá. La política es un arte que tiene que estar por encima de los negocios y no en manos de los economistas. Vos vas a Uruguay, son políticos Mujica y Sanguinetti. Y acá se puso también. Son políticos, no representan a un grupo de negocios. Están por encima. Porque y entonces tenés un país. Vos vas a Brasil y Lula y Bolsonaro son Brasil. Cada uno defiende su dignidad y su patria de distintas maneras pero la defienden. Venís acá. Macri y Cristina no tienen patria. No la defienden porque no la tienen. Somos el único país que no es patriota. Brasil. El otro día yo lo veía A. El señor que lo apoyé en su momento, Gerardo Morales. Fui a hablar con él, lo apoyé por lo... Creí que iba a ser una cosa distinta. Lo escuché hablar con Fontevedic y decía no, dice se equivoca Chile al nacionalizar el litio. Nosotros no lo vamos a hacer así vienen los inversores. Faltaba que diga sigamos regalando los metros que parece que es rentable. Para ellos rentable. La reforma constitucional que hizo. Yo lo había apoyado y lo apoyé públicamente. La reforma hizo. La verdad es una convocatoria al delito. Ahora, esto que vos planteás lo saben el resto de los políticos de la Argentina, muchos de nuestros representantes que están en el Congreso de la Nación. no hay una forma de tomar conciencia que hay que hacer un trabajo distinto o diferente como para que se pueda fortalecer la institución democrática, la República Argentina en sí y no que siempre terminen beneficiados determinados personajes de la política avalados por estos empresarios o sindicalistas que están hace tiempo en la corrupción y que son los que de alguna manera avalan que esto se siga manteniendo, Julio. Carlos Pañi, me refiero a Pañi para decir un liberal en serio, capaz de decir en su programa que Jorge Macri había tenido más excepciones al código de construcción de su intendencia que el japonés García en 20 años y que el negocio empezaba cuando se estaba por encima del código y vos y yo caminamos a Buenos Aires y vemos edificios que van para arriba saliendo del código y sabemos que había un reparto a todos los concejales a todos los miembros de una institución que es legislativa y que votan a partir de repartir una guita así de clara es la corrupción en la Argentina ¿cuánto tiempo puede durar eso? ¿cuánto tiempo le das vos de vida cuando realmente hay un malestar y una bronca de la gente cada vez más creciente? porque la gente percibe esto que vos decís que está pasando somos el único país del continente que todos crecen y nosotros pasamos vamos para atrás la Argentina como una construida es inviable es inviable va a ser más dura va a ser más grande es inviable que era la campo la moral que supiste la página es una forma de consecuencia fracasada además es la etapa de la política argentina que es la superioridad sobre la sociedad ahora esta intencionalidad que hay de perjudicar a la sociedad a la gente porque en definitiva votamos a candidatos que supuestamente llegan con muy pocas propuestas creíbles pero con la esperanza de que nos resuelvan los problemas hay una confusión ciudadana en confiar en estos personajes que ya se han reciclado en varias oportunidades o que nos ponen a uno de los supuestos líderes mentirosos engañadores que tenemos en los últimos tiempos a amigos o a testaferros para seguir manteniendo esos tremendos negociados que destruyen justamente la posibilidad de crecimiento de los ciudadanos en su conjunto sí, claro además son familias de poder económico los Massa los Moyano los Macri los Recalde son todas familias son nepoticas todas entonces vos encontrás uno viene del sindicalismo todo del fuego al otro pero en rigor hay un enriquecimiento de las minorías que parasita el empobrecimiento de las patronías vos y yo nos encontramos hoy con que dicen que va a haber que hacer un ajuste donde el salario está por debajo del índice de pobreza nunca pasó eso en Argentina jamás luego se llama eso saqueo se la llevan todas pero el saqueo es permanente en Argentina el robo justamente de estos dirigentes engañadores y estafadores inmorales viene de mucho tiempo ¿no? no de 40 del 76 antes no antes si no había un subsidio quiere decir que no había necesidad porque tiene una fecha clave Martínez de Ossi dijo Cavallo ¿cómo hacemos para revertir eso? es la gran pregunta Julio ¿no? porque el cansancio ciudadano es de tal magnitud que ya no no da para más esto o sea no es tolerable seguir permitiendo estos constantes engaños y estafas que se le plantean al ciudadano con candidaturas por ejemplo lo que estamos viendo ahora en estos días ¿no? y donde no se habla y no se plantea la realidad que hay un nivel de alta cantidad un alto porcentaje de ciudadanos que han votado en blanco porque están cansados saturados ¿no lo tiene en cuenta eso? el político el dirigente especulador que apunta a de alguna manera rearmarse y reconvertirse para seguir estafando al pueblo argentino como lo viene haciendo tantos años no porque no hay liderazgo alternativo para que se vea lo que hemos planteado tendría que haber un liderazgo un Mujica y un Sanguinete que vinieran y dijeran hagamos un país no tenemos gente que nos pueda representar o sea no hemos sabido generar nuevos líderes no hay cristalista en Argentina ni vocacional nada y cuando vos ves lo que pasa con las decisiones que toma Cristina Alberto Fernández el propio Manes la propia Patricia Bullrich Horacio Rodríguez Larreta la gente de los partidos políticos de la oposición que están permanentemente viendo cómo dan el manotazo de ahogado para salvarse de los chanchullos que cometen y siguen con el mismo verso con el mismo discurso ya saturado que tienen los argentinos ¿cómo lo analizás desde la óptica de la política esto? Yo creo que perdieron los buenos Jorge Sargini que es un economista peronista o Ricardo López Morte son seres transparentes y de eso hay un montón pero quedan los vivos quedan los melconian de turno que dicen que hay una sola economía para todas las políticas o sea el problema es los empresarios creen en la decadencia el empresario porque a vos no nos tocó Henry Ford nos tocó un pichón de Rockefeller pero no aprovechan para hacer sus grandes negociados porque evidentemente hay muchos que se han enriquecido como nunca ha acontecido bueno ahí tenés por eso y hay muchos casos de eso tenemos cientos de miles de casos de esas características y hay falta de concientización ¿no? de patriotismo no tiene vergüenza no tiene vergüenza imagínate en Ucrania ¿no? si María Rusia acá no queda eso bajan todo y era la sociedad serio no tienen patria ni bandera ¿qué pedazos? de Uruguay después te llaman a hacer una reunión en el Yau Yau y le toman examen a los políticos siete empresarios ratones que creen que son importantes porque manejan cinco mil palos verdes son pobres tipos tener plata no enriquece ni el alma ni el cerebro y bueno vos fijate lo que ha pasado ahora con estos millonarios que terminaron muriendo en este submarino la locura ¿no? o sea eso te demuestra la falta de previsibilidad la falta de respeto que tienen hacia sus propias vidas y su familia ¿no? porque además ese mismo estúpido después nos va a plantear el tema de la inteligencia artificial ahí está como si la inteligencia artificial pudiera superar la muerte digamos la trascendencia es importante somos una sociedad que está invadida por el materialismo más cruel que se dio en la vida con tal de ganar destruye le afanan la panadería el panadero la carnicería el carnicero la farmacia el farmacéutico Francia prohibió los supermercados y los barrios privados el barrio privado porque generan la pobreza y salí corriendo para que no te alcancen tal cual eso es lo que se ve en estos tiempos en una argentina que entró en una idea de compararse y de tener ciertos privilegios un sector de la sociedad el otro sector el que está acorralado puede reaccionar de alguna manera para concientizar y darle un escarmiento justamente a estos personajes que nos han venido vapuleando durante más de siete décadas Julio ¿Vos crees que puede ser? Son cinco décadas digamos precisos en la fecha en el 70 no había un subsidio tenemos que ser muy precisos porque digamos la mezcla nos da como que cuando dicen siete décadas nos molestó la democracia siete van a ocho y la de ahí se cortaba si me podés repetir porque no se llegó a escuchar bien vos me decías que desde patriotas no se una pena que no no te recepcionamos bien este último tramo Julio repetime reiterame este análisis esta evaluación que haces vos de lo que ha pasado en estos últimos 60, 70 u 80 años a lo cual hacía referencia que no no se llegó a escuchar bien a ver ¿me escuchás? bueno bueno parece que tuvimos una pena la verdad que una reflexión interesante que estaba haciendo Julio bárbaro se cortó la transmisión vamos vamos a ver si podemos intentar retomar la transmisión lo tenemos en línea ¿me escuchás Julio? perfectamente bueno te voy a pedir te voy a pedir que nos repitas tu concepto tu exposición sobre lo que nos viene pasando hace 60, 70 o 80 años porque no se sube a escuchar no hace 45 años no hace 70 45 45 años porque yo fui diputado que no tenía un subsidio no tenía deuda esto fue generado realmente a partir de la especulación de una dirigencia decadente y de gobiernos corruptos complotados con empresarios con sindicalistas y con parte también de la justicia porque no decirlo así que ha permitido o habilitado esto que estamos sufriendo en estos tiempos Julio o me equivoco la decisión de Martínez de Oz si es no fue alterada todavía los bancos que pone Martínez de Oz son la instalación de la destrucción de la industria entonces nosotros fabricábamos aviones y terminamos importando durmientes insisto en esto ningún país del mundo destruyó la industria por deporte entonces el tema central es cómo damos trabajo en el mundo cómo somos occidente y cómo cuidamos la población y eso no se hace desde los negocios la suma de las cotizadas no da una patria ahora esto que vos planteás lo ha vivido lo ha padecido la Argentina ¿habrá alguna alternativa de poder repensar la política y la economía de otra manera como para restablecer justamente eso que fue la Argentina hace cuatro décadas y media atrás? Sí hay posibilidad pero hay que juntarse y salir de esto que llamamos la grieta que es una forma siempre de ocultar los negociados de cada uno la grieta está unida por la complicidad cuando días pasados plantea la incorporación de Schiaretti y se arma el lío en Córdoba se está planteando que hay alianzas más allá de las ideologías eso no es bueno para una república que necesita sanearse recomponerse Julio no porque si hay partido el partido representa algo más que los negocios que los une que los separa pareciera que los une la complicidad y los separa la formalidad temita temita la verdad que hay una cosa simple no hay políticos pobres punto sí más claro que eso echarle agua como dicen por allí por eso la ciudadanía va a tener que empezar a repensar seriamente lo que va a hacer con su voto o sea realmente si esto sirve o no para una institución democrática que facilite a todo el mundo las mismas oportunidades que le brinda a todos estar con la posibilidad de crecer y desarrollarse dignamente hoy votar no le cambia el destino a nadie por eso la gente vota desgano sin esperanza vamos a seguir con este tema julio te invito para convocarte en la semana algún otro día y ampliar porque realmente hay temas muy interesantes para desarrollar y a ver si podemos abrir la mente de la gente para no seguir cayendo los mismos errores un gran abrazo y buen fin de semana gracias muy amable es julio bárbaro lamentablemente al último estábamos teniendo problemas con la conectividad se entrecortaba la comunicación pero bueno como ya se lo adelanté vamos a intentar ampliar justamente esta charla que tenemos con él en el día de la fecha porque hay muchos temas realmente que son muy importantes de alguna manera para clarificar esto que nos viene pasando hace décadas gente de alguna manera hemos cumplimentado estas cinco horas del día de la fecha tratando de acercarles toda la información las evaluaciones los corresponsales los colaboradores los editorialistas que transitan habitualmente aquí en el Glóbulo Magazine para que ustedes estén enterados y actualizados de toda la movida de estos tiempos nos vemos en cualquier momento gracias por la compañía de todos ustedes buena vida para todos chau de otro lado de otro lado